Ahora queremos darle la bienvenida a Rosario, ella es del Comité de Cooperación con la Comunidad Profesional ¿Así se llama? Comité de Cooperación con la Comunidad Profesional de Alcohólicos de la Central Mexicana de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos Ella está aquí con nosotros esta mañana para darnos a conocer esta información importante que es la decimosegunda me parece la decimosegunda reunión, bueno que ella nos explique mejor, le doy la bienvenida, Rosario buenos días Buenos días Ebaristo, muchísimas gracias a ustedes como grandes aliados por pues darnos este espacio para poder informar acerca de esta Semana Nacional en la radio algo muy importante para esta comunidad son ustedes los medios de comunicación para dar a conocer lo que es Alcohólicos Anónimos Alcohólicos Anónimos es una comunidad de hombres y mujeres que comparten su mutua experiencia, fortaleza y esperanza para resolver su problema común y ayudar a otros a recuperarse el alcoholismo el único requisito para ser miembro de Alcohólicos Anónimos es el deseo de dejar la bebida y para ser miembro de Alcohólicos Anónimos no se pagan honorarios ni cuotas nos mantenemos con nuestras propias contribuciones no estamos afiliados a ninguna secta, religión, partido político, organización o institución alguna no desea intervenir en controversias y no respalda ni se opone a ninguna causa y nuestro objetivo primordial es mantenernos sobrios y ayudar a otros alcohólicos a encontrar el estado de sobriedad eso es el objetivo de esta agrupación de Alcohólicos Anónimos por eso el día de hoy estamos aquí informando hay mucha problemática en este sentido del consumo de alcoholismo yo creo que es importante que podamos informar por estos medios muy bien, importante efectivamente es esta información porque Rosario, bueno antes aclarar que Rosario está de espaldas porque es anónima su nombre mismo lo dice, así es que no vayan a extrañarse verdad que está en esta posición y decía yo que importante es que haya organizaciones de ayuda para este tipo de problema social que se convierte en un problema de salud así es que en esta celebración es el decimosegunda repítanos por favor decimasegunda semana nacional en la radio correcto y qué tipo de actividad están realizando solamente de difusión de difusión, información exactamente está dedicado por medio de programas como el tuyo en la radio tenemos grandes aliados en el estado de Morelos y pues en toda lo que es la república esta agrupación está integrada a los servicios mundiales central mexicana trabaja aquí en México y está este somos 14.803 grupos de ayuda mutua a nivel nacional que sesionan con hora y media los 365 días estamos hablando que somos un poco más de 109.600 miembros en recuperación dispuestos a transmitir el mensaje de alcohólicos anónimos de manera voluntaria es así como manejamos esta agrupación muy bien y me parece importante también decir que si uno conoce alguna persona algún familiar algún amigo que tenga problemas con el consumo del alcohol algún número telefónico algún lugar específico donde puedan acudir sí, claro que sí los números telefónicos que es local de nuestra área Morelos con 777-319-4964 y 309-0872 son los teléfonos de oficina de 2 de la tarde a 7.30 y está nuestro portal de internet es www.aamexico.org.mx y denos dos temas más Rosario el primero en este momento cómo identificar cómo detectar a una persona que podría ya perder el control en su forma de beber ahorita por ejemplo los jóvenes alguien que se está iniciando en el consumo de bebidas alcohólicas qué hacer cómo detectarlo y cómo ayudarlo para que no caiga en este problema social sí, mira Evaristo yo creo que aquí es una una cuestión de de conciencia hay quien llega a pedir ayuda de manera voluntaria y hay también quienes las personas que más lo quieren como son la familia se acerca a nosotros para pedir ese apoyo entonces se cuenta con un servicio totalmente gratuito de información a domicilio en cualquier parte del país llamando al 0800 216 92 31 en el que mediante una llamada telefónica ya sea del interesado en dejar de beber o de algún familiar afectado miembros de la comunidad acuden a su domicilio para llevar información y obsequiar material informativo además de invitar al interesado a acudir a una reunión cercana a la localidad hay muchos grupos en todas las localidades hay muchos grupos pero también es importante mencionar lo que no hace alcohólicos anónimos y alcohólicos anónimos no da motivación inicial para recuperarse no trata de persuadir a los alcohólicos para que se hagan miembros no patrocina ni participa en investigaciones no guarda registros de asistencia ni historiales no está afiliada a consejos ni agencias sociales no vigila ni trata de controlar a sus miembros no hace pronósticos ni diagnósticos médicos ni psicológicos no provee servicios de desintoxicación ni de enfermería hospitalización ni nada por el estilo no ofrece servicios religiosos ni organiza ni patrocina retiros ni participa en la educación acerca del alcohol no proporciona servicios de vivienda alimentación ropa dinero trabajo ni demás servicios de asistencia social no ofrece servicios de consulta doméstica ni profesional no acepta dinero pero por sus servicios que eso es importante ni contribuciones de fuentes que no sean de los mismos alcohólicos y no suministra cartas de recomendación a las juntas de libertad condicional ni abogados ni nada que ver con funcionarios de los tribunales todo esto no hace esto es un servicio que es totalmente gratuito y este porque a veces se confunde ¿no? sí, sí nos llegan a confundir con otras con otras cuestiones que utilizan de manera ilegal este nombre de alcohólicos anónimos y vale la pena también que era la segunda parte que me gustaría preguntar es una persona que tiene este problema tiene esperanza de rehabilitarse y qué método usan ustedes y más o menos en qué tiempo podrían verse resultados sí, claro que sí nosotros utilizamos el plan de los 12 pasos estos 12 pasos se resumen en la admisión del alcoholismo análisis de personalidad y catarsis ajuste de las relaciones personales dependencia de algún poder superior y el trabajando con otros alcohólicos que es el punto más importante nosotros buscamos la sobriedad a través de de mutuas experiencias de compartir entre nosotros mismos y es así como alcanzamos el estado de sobriedad correcto muy bien y más o menos en qué tiempo una persona puede tener la esperanza de que esto puede dar resultados no hay un tiempo Evaristo mira hay personas que han llegado a la agrupación y así como llegan se retiran todavía no es su tiempo entonces bueno van de nuevo a vivir esa tormenta por la que están pasando pero siempre regresan ya regresan pues más convencidos de que necesitan la ayuda y bueno se van pero sabemos que van a regresar tal vez pues ya con haber perdido algo y a veces haber perdido algo no solamente se quiere decir lo económico sino lo más importante a veces se pierden familias los jóvenes de hoy hay jóvenes que han llegado completos no se convencen y después ya llegan pues este sin una pierna sin un brazo no con algún accidente que es lo que más caracteriza al alcohólico estos accidentes de vialidad así es un tema amplísimo es cierto y hay que decirlo también que es un tema que pues se trae desde pues principios de la humanidad no así es o sea es un tema que se convierte en un problema social un problema de salud desde hace muchísimo tiempo desde pues evidentemente que se inventa este o que se descubre cómo producir alcohol así es que primero ubiquémonos cuál es nuestra situación si queremos componernos si queremos tratarnos ahí está una alternativa la central mexicana de servicios generales de alcohólicos anónimos que en esta semana pues hay promoción intensa para dar a conocer la manera en que ellos trabajan y la mano que le tienden a todas las personas a todas las familias que atraviesan por una situación de este tipo muchas gracias Rosario ojalá pueda venir en otro momento para pues no para echarnos una copita ¿verdad? sino para platicar con la gente de esta situación y que se puede se puede corregir se pueden atender estos problemas hay esperanza no hay por qué pensar que esto es el fin así es que gracias le agradecemos mucho su visita algún comentario final si Evaristo mira también acentuar que el tema del alcoholismo en la mujer es un problema muy muy grave si está creciendo en los últimos años creciendo en estadísticas que nosotros no tenemos pero que otras instituciones gubernamentales nos dan que son también nuestros aliados en esta información tenemos ya casi estamos a la par más sin embargo hay muy pocas mujeres más sin embargo en la cuestión de muertes pues hay muchas personas que mueren por esta problemática que no se ven las mujeres de alcoholismo en este año nosotros cumplimos 86 años dice somos alcohólicos ayudando a otros alcohólicos desde hace 86 años han llamado a este programa el milagro del siglo 20 y por algo ha de ser así es pues gracias nuevamente Rosario buen día y adelante hay que llevar esta información comunicarla a todas las personas me gustaría que termináramos con nuevamente repitiendo el número telefónico para alguna persona que quiera más información sí claro que sí nuestros números locales del área Morelos triple siete tres diecinueve cuarenta y nueve seis cuatro tres cero nueve cero ocho setenta y dos y nuestro portal triple doble punto a a mexico punto org punto mx muchísimas gracias por el espacio